¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es FTV Diario para hoy, lunes 18 de junio, debo decir, de 2018. Estamos muy contentos, un día histórico, esta fecha inolvidable para todos los panameños. Y bueno, también Adaluz, buenas noches. Queremos enviar una felicitación a los guerreros que pese a que hoy no pudieron obtener esa victoria ante el equipo de Bélgica, demostraron una gran actitud de coraje, un espíritu de lucha, pues una digna actitud de los panameños. Así que felicitaciones a ellos, al equipo de la Selección Nacional. Así es, Lourdes, buenas noches, buenas noches amigos televidentes. Definitivamente un día que quedará en la historia de nuestro país. Todos los panameños, tanto los que están en Rusia, los que están en otros países y los que estamos aquí en suelo patrio, nos emocionamos al escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. A toda nuestra Selección, felicidades muchachos y a prepararse para el domingo. Así es, Adaluz. Y bueno, también un cordial saludo a todos los radioescuchas a través de los 94.1 de Radio Hogar. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy lunes 18 de junio. Panamá se paralizó con la primera participación de nuestra Selección en un Mundial de Fútbol. Fuertes multas para los comerciantes que contraten extranjeros sin los debidos permisos de trabajo. Mercado de Abasto será trasladado hacia Merca Panamá en el mes de septiembre. En las internacionales, derechista Iván Duque gana elecciones presidenciales en Colombia. En Nicaragua, seis miembros de una familia asesinados por grupos armados, seguidores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Esto es BTV Diario. Tenemos que familias del edificio Edén en Carrasquilla iniciaron este lunes las labores de mudanza, tras la explosión registrada el pasado sábado, presuntamente ocasionada por una fuga de gas. Unas 37 familias del edificio Edén ubicado en Carrasquilla se vieron afectadas tras la explosión que se registró en ese condominio el pasado fin de semana. Las autoridades han ordenado la evacuación de ese edificio, que según las primeras investigaciones, una fuga de gas pudo haber causado la explosión. Encontrando que afirmativamente se había dado una situación en el edificio Edén, específicamente en Edén número 2, son dos torres, la 1 y la 2, en la torre número 2, en el piso número 8. Nuestras unidades, en primera instancia, su labor era la evacuación, rescate de las personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro del inmueble. Tras la explosión en el apartamento 8B del edificio Edén, tres personas resultaron heridas. Una de ellas se llevó la peor parte, ya que sufrió quemaduras en un 30% de su cuerpo. Fueron tres personas afectadas, una que era la residente del apartamento mencionado anteriormente, y otras vecinos del lugar. Adicional, sí, resultaron también afectados por lo que es el pánico, bastantes personas, entre esas personas ya de edad avanzada, que fueron atendidas por el personal ya de bomberos, de paramédicos, protección civil, Cruz Roja, que llegaron al sitio. El lugar en donde se ha ubicado ese edificio presenta calles angostas, lo que dificultó la labor del cuerpo de bomberos, y según el alcalde José Blandón, se está trabajando para solucionar este problema, que se replica en varios puntos de la ciudad capital. Bueno, Carrasquilla es parte del corregimiento de San Francisco, allá acabamos de pasar por la aprobación de un plan de ordenamiento territorial que ordena la situación en todo San Francisco y que va a mejorar la situación con respecto a estos problemas urbanísticos que se daban por la falta de planificación. En un principio, a través de redes sociales circuló la información que la explosión en ese edificio se dio por el impacto de una descarga eléctrica. Sin embargo, el cuerpo de bomberos ha desmentido esa información. Se dieron muchos morbos en las redes sociales, lastimosamente, para crear un caos en nuestro país. Sin embargo, la institución al momento ese no se había pronunciado ya de que teníamos que tener a ciencia cierta cuál era la situación que originó la causa. Una vez empezamos a ver esta circulando en las redes sociales, procedimos a sacar un comunicado en el cual desmentíamos lo que se estaba proliferando en las redes. El edificio Edén cuenta con ocho pisos, de los cuales los dos últimos se vieron seriamente afectados por la exclusión del pasado fin de semana. Ese lunes, las familias iniciaron su mudanza. La entrada al edificio estará temporalmente restringida, hasta cuando se realice una inspección profunda a la estructura del mismo. Con cámara de José Pérez, Ramsés Betancur, FTV Diario. Por otro lado, las multas para los comercios que contratan a extranjeros y los debidos permisos de trabajo siguen en aumento. La migración en los últimos años ha estado aumentando considerablemente en varios países del mundo. Y Panamá no escapa de esa realidad. Con esa migración, las ofertas laborales cada vez son menos. Y aunque los nacionales ven entrada al mercado laboral de extranjeros como una competencia desleal, las autoridades ven esta situación como una razón para aprender y hacer cambios en algunos aspectos del sector laboral. Creemos en las migraciones ordenadas, reguladas. Panamá es un país que por años ha logrado beneficiarse a través de las migraciones, porque las migraciones también te traen conocimientos, experiencias, competencias técnicas y profesionales que puedan también enriquecer, diríamos, la productividad de cada país. En Panamá, para poder que un extranjero forme parte de la fuerza laboral del país, debe cumplir con diversos requisitos. Uno de ellos es un permiso de trabajo, con el cual muchas veces nos cuentan. Panamá es un país que tiene leyes muy claras, ha establecido planteamientos de información general para empleadores, para trabajadores. Y aquí es un tema donde el mismo trabajador migrante debe estar informado de cuál es la legislación y como la constitución nacional establece aquí no hay diferencia entre un trabajador nacional y un trabajador migrante. Los extranjeros que son contratados sin los debidos permisos muchas veces son expuestos a chantajes por parte de los empleadores y evitar este tipo de situaciones es lo que buscan las autoridades panameñas e internacionales. La posibilidad de que esos migrantes, independientemente de la situación en que estén, puedan tener acceso a un empleo en las mismas condiciones que los nacionales. Actualmente los extranjeros que más ingresan al país son procedentes de Venezuela, Colombia y de Centroamérica. Con cámara de José Pérez, Ramsés Betancur, FETV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. Marco Ameglio, miembro del partido panameñista, anunció la semana pasada su postulación como precandidato presidencial de manera independiente. El alcalde José Isabel Blandón expresó su opinión sobre la decisión de su copartidario. Mira, yo fui suplente de Marco, lo conozco muy bien. Yo creo que se está equivocando. Yo creo que si él es panameñista y quiere ser candidato a la presidencia, tiene toda la oportunidad de hacerlo, pero que corra dentro de la primaria del partido. Quisiéramos verlo corriendo allí como panameñista que dice que es. Bien, queridos televidentes y radioescucha, FETV Diario le ha estado dando seguimiento a la situación que viven los transportistas de carga panameños varados en Nicaragua. La semana pasada lograron transitar aproximadamente 20 de ellos, sin embargo, para el resto, la situación sigue siendo precaria. Panameños porque están recibiendo alguna ayuda de parte de la embajada panameña de Nicaragua, pero aún esto, si ellos siguen con sus mismas problemáticas, porque donde ellos están en Ginotepe, ahí no han soltado a nadie y ellos ahí se mantienen en la situación de que no van a soltar a nadie hasta que Daniel Ortega no renuncie a la presidencia. Que iban hacia afuera para El Salvador, Honduras y Guatemala, salieron 20, que tengo conocimiento. Y de retorno a Panamá habían salido hasta el viernes 15 panameños que debían salir por caminos clandestinos. No salieron por donde se debe salir, por la vía panamericana. En cuanto a las pérdidas, la pérdida total ahí entre todo lo que ha pasado, más de 100 millones de dólares. Bien, y le damos la bienvenida al padre Francisco Berard, que nos presenta una situación que puede generar una crisis sanitaria, y sobre todo en esta época de lluvia. Nos referimos a la acumulación de basura en diferentes sectores de la capital. Buenas tardes, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Adita. Buenas noches, amigos FETE Videntes. En esta primera intervención de la noche, quiero compartir con ustedes algo que realmente me preocupa a mí como ciudadano, como panameño. El hecho de la pila de basura que estamos viendo por diferentes calles de nuestro país. Es preocupante. Yo no sé qué es lo que está pasando y también me llama la atención, bueno, con esto de la fiebre del mundial, el hecho de que no se le ha dado cobertura en muchos reportajes de diferentes medios sobre este problema. Yo he transitado por diferentes calles y es una cosa espantosa la cantidad de basura que se está acumulando, donde los carros deben ir a recoger esta basura y llevarla a Cerro Patacón. Un turista que esté por nuestro país y nosotros mismos, al ver esto, realmente da mucho que pensar de nuestro gobierno y da mucho que pensar también de nuestro país. Y nos faltan solo unos cuatro meses para que comiencen a llegar delegaciones de diferentes países, quizás unas 30.000 personas frente a la JMJ que van a tener la responsabilidad de organizar y velar por el hecho de esta magnitud, digámoslo así, pastoral que se nos avecina. Por otro lado, y hablo en concreto de la carretera transísmica y viatocumen, es impresionante la desidia que ha habido del MOP en el arreglo de las calles que hasta ahora se está dando. ¿Por qué tenemos que esperar que el gobierno termine para reparar estas calles? Yo no sé si la culpa es de la Contraloría que no refrendó los cheques, las evaluaciones que se hicieron o porque bien estaba el foco de atención en hacer calles en otras comunidades de otra parte del país que, perfecto, se necesita. Pero aquí donde hay tanto flujo de tránsito y donde hay tantos turistas que el estado de las calles en cinco años de gobierno que lleva no se haya podido subsanar. Donde se hizo el metro y otras calles también. Yo no sé qué pasa. Y este problema de la basura en nuestro país no ha sido solamente, digamos, un área débil del actual gobierno o al menos de esta circunstancia, de este periodo, sino también de administraciones pasadas. Lo bueno, hay que aplaudirlo. Se están embelleciendo las calles en nuestro país, las aceras, se están soterrando cables y muchas cosas que son positivas. El hecho de que se esté colocando la nueva cepa contra el virus de la influenza y tantas otras cosas bonitas. Pero aquí hay un área muy débil que no se le ha prestado atención y que puede ser foco de grandes epidemias y enfermedades. ¿Por qué de nuevo se presenta esta situación caótica con la basura? Y lo que más llama la atención es que no hay un comunicado que aclare por qué se da esto. ¿Qué hacemos, queridos amigos? ¡Qué rostro tan feo! Tenemos un equipo de Panamá en el Mundial por primera vez, dejando en alto, si podemos verlo así, porque estamos participando de un Mundial, pero aquí hay otra cara de la moneda de nuestro país que nos avergüenza a todos como panameños. ¡Qué feo! ¡Ojalá en los próximos días este problema se solucione! Y yo pienso que no se va a solucionar en los próximos días, porque había que duplicar la cuadrilla y había que duplicar los carros de recoger la basura para que en un día o dos días se solucione esto. ¿Hasta dónde nos va a llevar el problema? ¿Y quién es el responsable nuevamente de que esta situación se esté dando con la basura en nuestro país? Triste. Pero ese es el Panamá en el que vivimos. Y seguimos con más. Adelante. Gracias, Padre. Y es momento de conocer los hechos más destacados a nivel mundial en el segmento, en las internacionales. Bien, iniciamos en Japón, donde fue sacudido por un potente sismo de magnitud 5.3 que provocó apagones y suspensión del tráfico ferroviario. El oeste de Japón se vio sacudido el lunes por un potente sismo que dejó al menos tres personas muertas. Entre ellas, una niña de nueve años que perdió la vida luego de que un muro colapsara aquí, en la ciudad de Takatsuki, cuando iba a la escuela. El temblor de una magnitud de 5.3 afectó a la segunda ciudad de Japón, Osaka, y dejó más de 200 heridos. Las autoridades no anunciaron graves daños materiales y no activaron ninguna alerta de tsunami tras el terremoto, que provocó apagones en algunas zonas, causando la suspensión del tráfico ferroviario en hora punta y afectando a más de 170.000 hogares. Tras el sismo, hubo varios temblores de menor fuerza. Las autoridades alertaron a los habitantes de la región contra el riesgo de derrumbes de casas y de corrimientos de tierra, ya que se esperan lluvias. Japón se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra la mayor parte de los sismos y las erupciones volcánicas del planeta. El alto comisionado de la ONU, Seid Raad Al-Hussein, instó a Estados Unidos a dejar de separar a los niños de migrantes de sus padres en la frontera con México. La política estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México fue criticada lunes por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Pensar que un Estado busque disuadir a los padres de cruzar la frontera, infligiendo tal abuso a los niños, es inadmisible, dijo Seid Raad Al-Hussein. El comisionado llamó a Washington a terminar con la práctica y a ratificar la Convención de Derechos del Niño. Estados Unidos es el único país que no la ha ratificado. En un lapso de seis semanas, casi 2.000 menores fueron separados de sus padres o tutores. Los casos se dispararon desde principios de mayo, cuando el fiscal general Jeff Sessions anunció que todos los migrantes que cruzan irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos serían detenidos, independientemente de que los adultos pidieran asilo. La política migratoria de tolerancia cero aplicada por la administración del presidente Donald Trump ha generado indignación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Incluso la primera dama, Melania Trump, instó a que el Congreso alcance un acuerdo para reformar las leyes migratorias, asegurando que detesta ver a los niños separados de sus familias. Bien, y Nicaragua continúa de luto por el atroz asesinato de seis miembros de una familia con grupos armados, seguidores del gobierno del presidente Daniel Ortega. Llanto y luto en Nicaragua. Cientos de personas sepultaron el domingo a la familia asesinada la víspera. Una muerte atroz, en la que seis personas, entre ellas un niño de dos años y un bebé, perdieron la vida luego de que un grupo armado incendiara su hogar. La masacre, tildada como la más brutal desde que iniciaron las protestas en el país, fue condenada por la OEA como un crimen de lesa humanidad. El domingo, en Managua, un plantón de personas demandaba justicia. ¡Justicia! Estamos aquí reunidos en el pueblo de Nicaragua, sin pagarnos. Estamos con el dolor en nuestros corazones, pidiendo justicia para nuestros muertos. ¡Justicia es lo que queremos! ¡Justicia! Ya son casi 180 los muertos a causa de la violencia que vive el país desde que iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Desde hace dos meses, Nicaragua vive un clima permanente de protestas, lo que comenzó como un rechazo a una fallida reforma de pensiones se extendió luego por inconformidad con la pareja presidencial. El que está en el poder es un dictador, un tirano. Yo soy una maestra, soy maestra y le trabajo al Estado, pero no tengo miedo, no tengo miedo, porque esta lucha es una lucha del pueblo y todo el pueblo tiene que unirse. No podemos ser indiferentes a que estén matando a nuestra gente, a nuestros niños. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estimó el lunes que la situación en el país bien podría merecer el comienzo de una investigación internacional. Mientras tanto, el diálogo entre el gobierno y la oposición, que las partes intentan mantener a flote con la mediación de la Iglesia Católica, continuará el lunes con las comisiones de trabajo creadas para tratar las reformas en el Estado. Vamos a seguir en Nicaragua porque familiares desde detenidos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega se mantienen en vigilia frente a la famosa prisión El Chipote, solicitando sus liberaciones. El Chipote. Este complejo carcelario en Nicaragua sirvió como centro neurálgico de la dictadura de los Somoza, que tuvo en la tortura su principal herramienta para aplastar a la rebelión. Ahora esta emblemática cárcel alberga a presos por protestas, entre ellos el hijo de María Magdalena Saldaña, que lleva días encadenada a la reja y piensa seguir así, sin consumir más que agua, hasta que el gobierno de Daniel Ortega libere a su hijo, detenido sin explicaciones en su casa la semana pasada, durante una redada policial. Aquí no hay justicia en Nicaragua, yo estoy decepcionada de mi linda Nicaragua, estoy decepcionada, le digo. Yo necesito, yo le pido al señor presidente que mire este dolor de madre. Yo estoy desesperada por no ver a mi hijo. Wilder Octavio García Saldaña, de 37 años, es uno de los cerca de 2.000 encarcelados aquí, desde que la población comenzó a levantarse contra Ortega, un exguerrillero que está en el poder desde 2007 y supo estar retenido aquí, mientras luchaba con las fuerzas guerrilleras que finalmente derrocaron a Anastasio Somoza en 1979. Ya en los primeros días de protestas contra Ortega hace dos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo documentar un patrón de detenciones masivas y arbitrarias. Y desde entonces, las denuncias de detenciones ilegales y malos tratos se multiplican. Con golpes, con tratos crueles, inhumanos y degradantes y con signos claros de tortura perpetrados por la Policía Nacional en la Dirección de Auxilio Judicial. La madre de García Saldaña piensa seguir aquí, reclamando junto a decenas de personas, la liberación de sus familiares y amigos de esta prisión, cuya reputación de brutalidad sigue agitando sombras de horror. Y en otro orden de informaciones, el candidato derechista Iván Duque fue elegido el domingo nuevo presidente de Colombia, superando al exguerrillero Gustavo Petro. Un estallido de júbilo para la derecha conservadora colombiana, que celebró la victoria de su candidato Iván Duque en los comicios presidenciales del domingo. En su primer discurso como presidente electo, el hombre de confianza del exmandatario Álvaro Uribe reiteró sus críticas al acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Tras conocer sus declaraciones, la FARC pidió que se imponga la sensatez y aseguró que burlar la reconciliación no puede ser plan de gobierno. Duque cosechó el 53,98% de los votos contra 41,81% del izquierdista Gustavo Petro. Los 8 millones de colombianos y colombianas no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra. El futuro jefe de Estado asumirá también otras banderas de Uribe, como el recorte de impuestos a las empresas y la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Tendrá el camino allanado, ya que cuenta con mayorías en el Congreso y el apoyo de la élite política y empresarial. Bien, queridos amigos, hasta aquí el recorrido por el mundo. Vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes, pero al volver continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso con más de FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Vamos de inmediato con las notas eclesiales. Iniciamos con la información eclesial y este fin de semana en Caracas, Venezuela, fue proclamada Beata María Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús en Venezuela. La ceremonia de beatificación de la religiosa fue presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y se llevó a cabo en el Estadio Universitario en Caracas. La misa contó con la participación de cardenales, arzobispos y obispos de Venezuela, acompañados de sacerdotes y miles de fieles de toda la nación, que participaron con gran devoción de la ceremonia. Al finalizar, los fieles gritaban, Papa Francisco, ven a Venezuela. El Santo Padre, durante el rezo del Angelus, recordó la beatificación de la hermana María Carmen. Por otro lado, los enviados del Papa Francisco a Chile culminaron su misión pastoral en Osorno, pidiendo perdón en nombre del Papa Francisco por los casos de abusos sexuales. El Papa Francisco pidió perdón a los fieles de la ciudad chilena de Osorno. Lo hizo a través del obispo Charles Cicluna y de Monseñor Jordi Bartomeu, quienes llegaron por segunda vez en el año a la localidad más golpeada por el escándalo de la designación del obispo Juan Barros, acusado de encubrir actos de pederastia. El Papa Francisco me ha encargado pedir perdón a cada uno de los fieles de la diócesis de Osorno y a todos los habitantes de este territorio por haberles herido y ofendido profundamente. La llegada de Barros a Osorno en 2015 generó una profunda división en la comunidad católica, tras las acusaciones de que encubrió al influyente sacerdote Fernando Caradima, suspendido de por vida en 2011 por denuncias de abusos cometidos en los años 80 y 90. Yo estoy muy emocionada y para mí fue que todos necesitamos paz, estamos muy desunidos. Todos los obispos chilenos, incluido Barros, renunciaron ante el Papa en mayo, durante una reunión en el Vaticano. Francisco, que había defendido a Barros en su primera visita a Chile en enero, aceptó el lunes pasado su renuncia y la de otros dos obispos chilenos. Solo hay un tipo de familia y es entre hombre y mujer, ha dicho el Papa Francisco a la Asociación de Familias. El Papa Francisco se reunió con representantes de la Asociación de Familias que cumplía su 25 aniversario. La familia es una aventura, una bonita aventura. Y hoy, con dolor lo digo, vemos, muchas veces se piensa en comenzar una familia o casarse como si fuera una lotería. Vamos, si funciona bien, si no, lo anulamos y empezamos de nuevo. Se hace superficial el don más grande que ha dado Dios a la humanidad, la familia. Explicó que es posible estar enamorado durante todo el matrimonio porque el amor no es romance, sino algo mucho más profundo. No tiene nada que ver con el vestido o con el banquete, sino con vivir el sacramento cristiano a diario. Se habla de familias diversificadas, de muchos tipos de familia, pero la familia humana como imagen de Dios entre hombre y mujer es una sola. El Papa Francisco dio un par de consejos. Recomendó no irse nunca a dormir enfadados y usar siempre las palabras con permiso, lo siento y gracias durante todo el matrimonio. Dijo que hay diferentes aspectos de la sociedad que ponen en peligro a la familia hoy en día. Uno de ellos es la falta de dinero y de trabajo. También fue contundente cuando habló sobre el aborto. Dijo que matar a niños con deformidades es una atrocidad y que es equiparable al nazismo. En el último siglo el mundo entero se escandalizó por lo que los nazis hicieron para preservar la pureza de su raza. Hoy nosotros hacemos lo mismo con el aborto, pero con guante blanco. Bien amigos de FTV Diario, el Padre Francisco Verar nuevamente con nosotros para comentar varios temas que hacen noticia en nuestra Iglesia Católica. Adelante Padre. Queridos amigos, en esta segunda intervención en noticias eclesiales tenemos buenas y malas noticias. Empezamos con las malas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha suspendido nuevamente el diálogo con el gobierno del señor Daniel Ortega porque él iba a presentar unas cartas de invitación a organismos internacionales a visitar el país y ser garantes de un proceso de democracia y no las ha presentado. Y los obispos han suspendido nuevamente el diálogo. Ante esto se han dado nuevos actos de violencia que el fin de semana pasado hasta una familia fue quemada otra persona también fue quemada y cunde el terror. Yo pienso que nosotros como cristianos católicos no debemos pasar por alto nuestras oraciones por ese país. Y una buena noticia que fue beatificada la tercera beata en camino a la santidad o mejor dicho pongámoslo de otra manera ya es santa pero en el grado de beata la madre Carmen fundadora y caraqueña miles de personas estuvieron celebrando con alegría la beatificación de esta hermana caraqueña venezolana fundadora que trabajó por los pobres y llama la atención que el pueblo venezolano también ante esa masa de personas en ese estadio de béisbol aprovecharon la oportunidad nuevamente para pedir libertad y justicia en Caracas a las autoridades gubernamentales. Se veía mucha alegría en el estadio un gran gozo participación de todos un ambiente muy festivo por otro lado hay una noticia preocupante en la iglesia de Australia algo único inédito en la historia de la iglesia católica se ha hecho una ley en el sur de Australia que cuando un sacerdote una persona se acusa de incurrir en un acto de pederastia el sacerdote está obligado a violar el sacramento de la confesión obviamente los sacerdotes se oponen y están dispuestos a ir a la cárcel en lugar de violar el sacramento de la confesión que se puede hacer en esta circunstancia y hay una amenaza de parte del gobierno que esta ley se pueda incluso irradiar en otros estados de Australia esto podría tener unas repercusiones nefastas incluso puede darse que las personas se nieguen ir al sacramento de la confesión o bien también la iglesia puede decir bueno ante estas circunstancias las personas que sean conscientes de haber incurrido en un pecado de esta envergadura confiésense fuera de Australia pero obviamente en este caso el día de mañana se puede acusar a la iglesia de cómplice entre comillas en realidad ninguna autoridad en el mundo puede obligar a un sacerdote a violar algo que para la iglesia es lo más sagrado después de la presencia real de Jesucristo en el altar que es el sacramento de la confesión nosotros estamos dispuestos si es necesario a perder la vida en lugar de violar el sacramento de la confesión incluso uno de los pecados que es reservado exclusivamente al Papa es absolver a un sacerdote que ha violado el sacramento de la confesión en tal caso cae en lo que se llama la descendencia de inmediato el sacerdote que ha excomulgado no puede celebrar la eucaristía y queda fuera de la iglesia si él viola el sigilo sacramental ahora esta ley obviamente no se puede poner en práctica pero es ley que se hace bueno los sacerdotes están dispuestos a ir a la cárcel pero ya han dicho que no van a violar el sacramento de la confesión y seguimos con más queridos amigos y no dejen de apoyar a FTV canal de la misericordia adelante gracias padre volvemos al plano nacional para el mes de septiembre más de 300 comerciantes del mercado de abasto serán trasladados hasta las instalaciones de Merca Panamá ubicadas en la vía centenario hasta la fecha va todo coordinado normalmente esperemos que cadenas de frío rectifique que el traslado sea en el mes de septiembre estamos en las coordinaciones con ellos cómo va a ser la mudanza qué mecanismos van a usar para que no tengan muchas afectaciones tanto a los que están ahí como a los clientes que van a comprar bueno ya lo sabe por otro lado panameños se sienten desesperados ante los conflictos sociopolíticos que oprimen al país la iglesia católica interviene haciendo un llamado a la tranquilidad las diferencias constantes entre los partidos políticos la notoria lucha de poderes entre el órgano ejecutivo y el legislativo y la poca transparencia inquieta a los panameños ellos consideran que este escenario solo refleja el poco interés que tienen de un mejor país los culpables somos nosotros en parte también las leyes que no han permitido que ellos se religian eso hay que cambiarlo no podemos seguir pensando que solamente hay unos que sí pueden y otros no pueden es que ya hay un desgaste hay que buscar nuevas figuras y no tanto en los partidos tradicionales darle oportunidad al resto bueno horrible horrible porque lo que se quiere es paz para el país y lo que se está buscando es como confrontación bueno yo ahora mismo la situación política está enredada nadie sabe nada uno tira para allá el otro tira para acá y no se sientan a ponerse de acuerdo por el bien del país eso vaya a nuestro país por favor definitivamente porque ellos siempre te sabe que ellos siempre legislan para ellos no para el pueblo la situación que se vive a diario es degastante para el país y coloca a la población en una situación difícil a la hora de votar en las próximas elecciones la iglesia católica pide a los políticos poner fin a las diferencias y unir los esfuerzos para luchar por un mejor país porque de lo contrario los más humildes serán los afectados cuando los panameños tenemos proyectos comunes somos capaces de unir yo creo que los políticos deben escuchar mucho eso Monseñor Ulloa agregó que el país está viviendo de sobresalto en sobresalto por lo que hace un llamado a la paz tu vida la vida mía la vida de los que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente sigue a pesar de todo eso así que tampoco vamos a estar dramatizando lo que sí es que tenemos que mirarnos en el espejo de lo que está sucediendo nuestras acciones traen siempre consecuencias con este llamado de la iglesia católica se espera lograr un equilibrio entre la clase política y social y empezar a mirar hacia el futuro de todo un país que busca cambios positivos con cámara bien pasamos a otro tema el ministro de trabajo hizo un llamado a los empleadores para que sean flexibles durante los partidos de fútbol que deben jugar la selección de panamá en el mundial de rusia 2018 es primera vez que panamá está en un mundial y estamos entre los 32 países mejores del mundo nosotros tenemos que entender que aquí todo el país está feliz con este día histórico y con los otros dos juegos a nivel de la empresa privada yo sí hemos instado hemos promovido a que los empleadores busquen la manera de poder también en acuerdo con sus trabajadores poder arreglar sus horarios sobre todo si los partidos son o muy temprano establecer arreglos en su horario de entrada a su trabajo bueno queridos amigos vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial al volver usted no se puede despegar porque nuestro compañero Alejandro Rodríguez estuvo en Rusia él está en Rusia con todas las reacciones de ese primer partido de la selección de panamá así es nos va a hablar sobre la nota más destacada del día que es el primer partido de panamá en un mundial así que usted no se lo puede perder ya volvemos bien amigos gracias por seguir con nosotros esto es FTV Diario ahora en la parte de los deportes nuestro compañero Alejandro Rodríguez continúa en Rusia esta noche nos ofrece información sobre el gran papel que realizó nuestra selección contra el número 3 del ranking FIFA Bélgica FTV Diario FTV Diario Panamá! ¡Panamá! 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 ¡Que no brinque Vega! ¡Que no brinque Vega! ¡Que no brinque Vega! ¡Que no brinque Vega! ¿Qué tal amigos de FTV Diario? Saludos a todos hasta allá en Panamá. Seguimos desde Rusia con nuestra cobertura En esta ocasión desde Sochi Final, victoria para el equipo de Bélgica 3 por 0 sobre Panamá Doblete de Lukaku, otro gol de Mertens Al final 3 por 0 la victoria para los europeos Una selección de Panamá que dio buenas sensaciones Principalmente en el primer tiempo Por ahí en el segundo tiempo no se pudieron dar las cosas defensivamente Cayeron esos tres goles en contra Pero salió muy contenta la gente aquí en Sochi Vamos a escuchar parte de las reacciones que nos dieron algunos panameños Excelente, el primer tiempo definitivamente fue bastante bueno No tuvo temor la selección Y en el segundo tiempo bueno Pienso que el técnico contrario a lo que todos hemos pensado Que siempre ha sido defensivo Fue completamente ofensivo Y metió toda la carne en el asador ¿Qué sensación le deja a este? A pesar de que es un resultado 3 por 0 ¿Qué sensación le deja a la selección de Panamá Luego de su debut mundialista? Por ahí no faltó el gol al ataque Definitivamente faltó el gol como siempre Pero la sensación positiva Mostró algo que no había mostrado nunca No le tuvo temor al rival Fue de frente siempre Y no se echó atrás como todos esperábamos Con el planteamiento que se había pensado Fue bastante ofensivo ¿Cree usted que con esto se podría ver algo diferente Para los dos partidos que quedan? Por ahí con Inglaterra Y luego con Túnez Esperemos que sí Yo pienso que el pánico escénico que tenían al inicio En el juego de hoy Lo pueden superar en el juego contra Inglaterra Era una de las reacciones de un grupo de panameños Que nos encontramos y conversamos con ellos Al final del partido Habrá que ver qué pasa con Panamá Los próximos días viajarán Para su sede de concentración Para luego el 24 en Nisni Enfrentarse a la selección de Inglaterra En la jornada 2 De este grupo G del mundial Nosotros seguiremos con la cobertura Por todo Rusia Siguiendo a la selección Y por supuesto todos los informes Aquí en FTV Diario Vamos con ustedes con la parte final del doticiero Saludos hasta Panamá Muchísimas gracias Alejandro Excelente reporte desde Rusia Y bueno queridos amigos El juego de Panamá No solo fue noticia en Rusia Sino también aquí en Panamá Porque cientos de fanáticos De la selección panameña de fútbol Se acercaron al parque Urraca En la avenida Balboa Para ver el primer partido De la selección de fútbol de Panamá En el mundial de Rusia 2018 Los presentes disfrutaron Un ambiente ameno durante el partido Para el próximo domingo El municipio de Panamá Instalará una pantalla gigante En el estadio Rommel Fernández Gutiérrez Para todas aquellas personas Que puedan ver el segundo partido De nuestra selección Más allá del resultado El hecho de ver a nuestro equipo En un mundial De escuchar el himno nacional De verlo jugando La verdad que Es una gran emoción Y una gran satisfacción Yo me quedo por supuesto Con el primer tiempo Ahí demostramos que podemos jugar De tú a tú Con cualquier equipo Bélgica Uno de los mejores equipos Del mundo Cada vez que escuchaba Entrando a un jugador Y lo escuchaba De la liga inglesa De la liga española Realmente Yo creo que demostramos Que no llegamos Por casualidad al mundial Así es Nos sentimos muy orgullosos De nuestra selección Y por supuesto Alguien que tampoco Se perdió la emoción Del partido de Panamá Frente a Bélgica Fue nuestro obispo Monseñor José Domingo Ulloa En el canto del himno nacional Las emociones se salieron de control Y a partir de ese momento Comenzamos a hacer historia No hubo panameño Que no estuviese pendiente La iglesia católica Desde el arzo bispado Vivió el partido Minuto a minuto Con energía Y mucha fe Las expectativas Eran por lo menos Anotar un gol Y aunque no se logró Cambiar el marcaje Los aficionados Se sienten satisfechos De la participación De nuestra selección Yo me siento realmente Muy satisfecho Mis expectativas Con el partido Eran y son Para todo el mundial Que Panamá Haga el mejor papel posible Entendamos que es El primer mundial Que les ha costado mucho Que casi no llegan Se ha enfrentado Con uno de los De los equipos Bien cotizados El primer partido Con un monstruo Y Panamá logró Tres cuartos del partido Mantener un buen nivel Siento que lo dieron todo Y para ser nuestro primer juego Esto fue Entregaron el alma Porque tuvieron muchas oportunidades Y tiraron muchos tiros al marco Así que Yo siento que fue muy positivo Para Monseñor Ulloa La selección Ha hecho un gran papel Y este esfuerzo Es digno de orgullo Lo último que se pierde Es siempre La esperanza Y en el deporte Hasta el último minuto Nadie puede cantar victoria Y de los pequeños También podemos matar A Goliath Aseguró que esta es una muestra De la importancia De apoyar el deporte Tenemos que Seguir Apoyando Todos los deportes Porque no podemos olvidar La gran mayoría De estos jóvenes De la selección de fútbol Vienen precisamente De barrios De las periferias Y esto nos dice La gran inversión De un país Está precisamente En esta juventud Con cámara de Garia Costa Jennifer Sanjur Padilla FETV Diario Bueno no hay más que decir La verdad que hoy fue un día Histórico Lleno de mucha emoción Y bueno El país quedó paralizado ¿Verdad? Así es La tierra en un solo corazón Así mismo es Un país paralizado Un día histórico Para todo nuestro país Y definitivamente Nos sentimos orgullosos De nuestra selección Escuchar nuestro himno En un mundial Y bueno ahora Prepararse para ese partido Del domingo Así es Dios mediante Nos vemos mañana Los esperamos entonces Ya lo saben Con toda la información Aquí en FETV Diario Le agradecemos su atención Y sigan en sintonía Porque ya inicia Buenas noches para todos Sintonía Sintonía Vicepresident